Gracias por ver el video. 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 Bueno, resulta que o do Centenario non vos saleu nada a ver. Nos, estamos falando de ricos da Asociación de Viciños, si un oso fuerte en vez de acabar en Miganova otro uséramos para que o pregunteiro ¿podíamos nos juntar Villajuan e Aros? y creo que no había falta de megaforía bueno, va a ir para todos vos aquí ustedes a comparsa armonía de ella de los desmarra de romería a todos los que no hay progresión pensamos en que le va a gritar con poder porque la gente sabe criticando el no es el poder por lo que será debes que saber que es como quemando en vez de punir no vas con la niña más pues lo gastó metió en los pollos se nos va dando a contribución y ganó a casa por un palacete a veces de oro o no sobreprende y de su sueldo venían que a noza nos arruinan ¡Ay, alcalde! no vayas tan teso que no vales un peso para la entrada lo porto vaya colorido que distorsida pues se va ahora roda muy estrés no casi que había muy no interés a gente que ha entrado esta nación o rey que temo sale de oro y cabo por poe de razón sin que miraran de coper rojo no hacían otra operación conmuchos ¡Ay, alcalde! señores, alcalde! señores, oote, a ver señores, a ver señores de pantor roja un poco en vent reposando los pies señores estos de ceder en la noche o señor que intenten llegar a dudas quizá las penas para estudiar en el noche unanzó de dudas Que ya te pusieron la vida La traducción de la ciudad Allá vamos, uno, dos. 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 Cuidado con la Benemérita. Vamos, uno, dos. Vamos, uno, dos. Vamos, uno, dos. A Santiago voy. Vamos, uno, dos. E ahora voy a cantar otra versión. Vamos, uno, dos. 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 Vamos, uno, dos.